La Malentira Oh wow Que gigante Todo el tiempo Se va haciendo sólido Desificando de la roca Creando Una nueva, un nuevo reina Y escuchaba A muchos seres De otras dimensiones Creando Dimensiones De otra manera Que digan ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!